Saludos a todos desde acá desde Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, pues ando en Ciudad Juárez, como se los acabo de decir, malo andarlo diciendo, malo andar diciendo donde ando porque el día de hoy, el día de hoy fui víctima nuevamente, nuevamente, ya me agarraron de, de su puerquito, nuevamente víctima de lo ajeno. Se metieron a mi casa otra vez, se metieron ahora más descaradamente, arrancaron un protector de enfrente de mi casa. Yo no tengo cámaras, no tengo por qué poner cámaras, porque pues ni que fuera un hombre millonario o así ya, pero el día de hoy se metieron a robar a mi casa. Un chavo, ahí por, por ahí, este, una tienda, este, lo grabó la cámara, fue un chavo que iba bien emocionado con todo lo que agarró. Me dolió mucho en mi corazón lo que me robó, no tanto las cosas, pero una cosa que sí me robó fue mi acordeón. Ese acordeón, ese acordeón sí lo compré con tanto esfuerzo. Ya me habían robado uno, ¿verdad? Que no era tan, tan bueno. Y este que me robaron, pues sí era bueno, hombre, me lo robaron. Ojalá y no lo vaya a vender en, en 500 pesos, en 100 pesos, porque es un acordeón muy bueno. Bueno, si, si, si lo vende, él sé que, que me lo robó, véndalo bien. Es más, tráemelo, yo te lo compro otra vez. Te lo compro. Me lo robaron. Pero ni modo, pues son cosas de la vida. Ahí, ya una vez le hablé a la policía, ¿verdad? Me recuperaron mi carro. Este, mis cosas ya no me las recuperaron, ni modo, ¿verdad? Esta vez, no le hablamos a la policía. Yo estoy aquí en Juárez, allá, allá está mi novia, la Paola, mi esposa, la Paola, está ahí en casita. Nomás en lo que salió a la, a la tienda, ahí aprovecharon como que estaban, pues, checando que se fueran. Pero, esta próxima vez, los voy a estar esperando. Los voy a estar esperando, vaya al que vaya. Yo, no soy una persona mala, pero, voy a hacer justicia, con mi propia mano. A ese que se atreva, otra vez a meterse a la casa, estoy enojado, estoy enojado. ¡Ah! Voy a hacer justicia, con mi propia mano, a ese, que se metió a robar, mi acordeón. Es un acordeón blanco, ya lo han visto muchos en, en mis videos. Pero, a toda esa gente de, de colinas, pónganse al tiro. A la gente de mi barrio, colinas del aeropuerto, pónganse al tiro. ¿Verdad? Con los, los rateros, ahorita andan fuertes. Yo, yo me esperaba que me robaran en Navidad, que se quedó sola la casa. Es lo que me esperaba yo. Y me vinieron poniendo el día de hoy, a pesar de que estaba allí mi esposa, Pero salió a la tienda, nomás en lo que salió a la tienda. Lo único que me duele es mi acordeón. Mi acordeón, que tanto amo, que le estoy aprendiendo. Ahora vamos a esperar un rato, para juntar un dinero, pues para comprar otro, no hay de otra, ¿va? Si quiere uno aprenderle, pues, pues hay que ahorrar, para tener lo que quiere. Y ese muchacho, que se metió a robar, si me llego a enterar quién es, no hombre, le voy a poner una zapatería, una zapatiza, así como me ven chiquito, yo tiro los golpes, como si, si vieras un abanico en el número 3, no hombre, van a saltar pelos, así es que, cuídense, toda la gente de ahí de mi barrio, colinas del aeropuerto, porque andan duro los ratas, a lo mejor fue por mi culpa, porque publiqué, donde ando y eso, pero pues ni modo, ya, ya me robaron, que más le hacemos ya, así es que, próxima vez, que yo vea, y estoy presente, que se va a meter un, un ratero, las manos, se las voy a dar, les voy a dar unos masazos en las manos, en las patas, yo también, yo entrené, taekwondo, entrené taekwondo, box, y muchas cosas que no quiero decirles, porque, tengo miedo hasta pelearme, porque de un golpe, este, les puedo destrozar, todos los dientes, de un golpe, ya te quemaron feo, dice, no, de verdad, este, a esas personas, que se metieron ahí a la casa, a la gente de colinas, que me quiere, que me, que, que me quiere a mí, como chaparro, como persona, si ven por ahí, a alguien, que esté vendiendo, hay un acordeón, de color blanco, que, salen mis videos, si se los venden, cómprenselos, y yo se los compro a ustedes, o díganme, quién es el que se los vendió, porque, vamos a ir con todo, sobre de ese chavo, no me importa, no me importa, como sea, marihuana, bueno y sano, borracho, lo que sea, no me importa, no lo vamos a meter al bote, le vamos a dar, una zapatería, para que se eduque, y no vuelva a hacer eso, no, no me robó más cosas, porque, pues ya la vez pasada, me habían robado todo, mis televisiones, mi, pues todas, todas las cosas que tenía, son cosas materiales, si, pero, que con esfuerzo, uno los compró, yo antes no tenía nada, de, de cosas, sino que ya me junté con, con mi esposa, la Paola, y te tuve que comprar cosas, y pues, ni modo, nos robaron, esta es la segunda, a la tercera, ya voy a estar ahí, a la tercera, a la tercera, voy a estar ahí, y que, que los cuiden, saludos a mi amigo, Adolfo Salinas Rodríguez, no, ya andamos en eso, mi fito, andamos en eso, checando, ya, ya hice todos mis movimientos, por allá, este, mis perros tienen roña, mis perritos tienen roña, no pudieron hacer nada, porque se sintieron débiles, aparte, pues, no les había dado de comer, y se asustaron, yo creo, con el ratero, pero, vamos a agarrarlos, vamos a agarrarlos, ahí en, ganaron ahí, por mi cuadra, ahí mismo, ganaron por mi cuadra, las, lastimosamente, la cámara de, de mi amiga, la de la tienda, no pudo captar bien, el rostro, pero, ahí se ve claramente, donde el muchacho ese, lleva las cosas, lleva mi acordeón, lleva un, pues, una extensión, que agarró ahí, agarró otras cosas, de mi esposa, a la paola, y pues, ni modo, pero, vamos a esperar, a la tercera, ya que, ya te perdieron, chaparro, pobres de tus enamoradas, pues, ni modo, pues, vamos a darle, acá desde Ciudad Juárez, les mandamos un saludote, a todos, cuídense mucho, y a mi raza de colinas, si les pido ese apoyo, si, si ven, que alguien anda vendiendo, un acordeón, por ahí, blanco, nada más, díganme quién es, les voy a dar una recompensa, eh, díganme quién es, ese que agarró el acordeón, si lo ven, que alguien anda vendiendo, por ahí, en colinas, donde yo vivo, díganme quién es, y les voy a dar, una recompensa, si es mujer, me puede obtener, toda una semana, puedo vivir en su casa, con ustedes, y si es hombre, le voy a comprar, un cartón de caguamas, y cinco tapas de tecate, eh, a ese que me diga, si ven a ese raterito, que fue a la casa a meterse, díganme, que no les dé miedo, yo me voy a encargar de él, no, no le vamos a hacer, para mandarlo al otro mundo, no, vamos, a ponerle una corrección, para que ya no ande haciendo esas cosas, eh, vamos a ponerle esa corrección, no,